En mi búsqueda incansable de juegos extraños por internet, en esta ocasión para teléfonos móviles o celulares, me encuentro una serie de cosas bastante turbias. Y en el día de hoy nos hemos encontrado este juego en el que, fijaos, somos una mano que esa mano está como bailando, ¿no? Está en plan... ¡Ja! ¡Oh! ¡Mira qué mano más bonita soy! ¡Qué mano más sexy! ¡Qué uñitas tengo! ¡Y qué deditos! Como si fueran las piernas, mirad que está bailando como si fuera una persona de verdad. Hoy estamos en un juego llamado Crazy Fingers o algo así y quiero que vosotros en comentarios me pongáis sugerencias de juegos extraños para teléfonos móviles o celulares para seguir trayendo a esta serie. Y si queréis que continúe, no olvidéis reventar el botón de me gustas, sobre todo si no queréis que os pase las cosas malas y extrañas que van a ocurrir aquí en el día de hoy. Y recordad, chavales, si habéis llegado nuevos, no olvidéis darle al botoncito de suscribirte para unirte a la familia. Dicho esto, fijaos que aquí, dinero. ¡Oh! ¡Que tenemos skins para hats! ¡Tenemos sombreros para nuestra mano! ¡Increíble! Desbloqueamos un sombrero directamente viendo un anuncio. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que nos toca, chavales! ¡Venga, suerte, suerte! ¡Ah, el de tres y este! ¡Un helado! ¡Mira, chavales! ¡Soy una mano con un heladito! ¡Ja, ja! Vale, entonces, tengo que mantener pulsado para... ¿Vale? Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No! ¡Mierda! ¡No, hermano! ¿Qué es esto, brother? Vale, pero esto lo tengo que utilizar o no. O sea, la caca es mala, ¿no? Esto, esto es malo. ¡Ah, que puedo levantar la mano cuando...! ¡Cuidado! ¡El cactus, tío! Tío, tío, o sea... Oler, oler eso, oler eso no puede ser bueno. ¡Mira qué asco, hermano! ¡Mira! Vale, vamos a por el siguiente nivel y mientras nos tragamos un anuncio, chicos. Vale, vamos a por el segundo nivel, chavales. Imaginaos, esto es la mano del suscriptor que no le da un me gusta. ¡Ay, qué asco, hermano! Vale, tío, por arriba. ¡Mira! ¡Ah! ¡Venga, por las uñas! ¡Mirad la mano del otro, tío! ¡Conejito, chavales! Vale, levantamos los pies. ¡Cuidado! ¡No! ¿Esto qué es? ¿Es bueno? No, no, no entiendo. ¿Eso es bueno o es malo, chavales? No lo entiendo. Vale, cuidado con el cactus. ¡Bajamos! ¡No! ¡Mirad la mano del suscriptor que no le da me gusta! ¡Qué asco, brother! Vale, avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¡Madre mía! ¡No, que pierdo! ¿He perdido? ¿He ganado? No lo sé. Vale, al menos he pasado el nivel. Chavales, mirad mi adversario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es eso, brother? Pero si parece una persona de verdad. Vale, cuidado. ¡Caca no! ¡Ah! ¡Pasó por toda la mierda! ¡Otro! Vale, cuidado. Vamos a hacer un perfil, chavales. ¡Que se quema! ¡Que se quema! Me parece un bebé el otro, chavales. Se está quemando los pies o los dedos realmente. Vale, bajamos, bajamos. El otro está tocándolo todo, ¿eh? Eh, ha pisado la caca. Ha pisado el fuego. Va a pisar el cactus, ¿estoy seguro? Sí, ha pisado el cactus. Chavales, vale, cuidado con la caca. ¡Uh! Chavales, además es una caca que tiene humo verde, tío. O sea, vaya... Oye, el otro lo ha pisado todo, ¿eh? Mirad la otra mano. ¡Ja, ja, ja! Chavales, tengo una pregunta para vosotros, para los comentarios. ¿Vosotros qué es lo más asqueroso que habéis tocado? O sea, ¿habéis metido las manos en un zurullo? O sea, me está dando asco solo de pensarlo. En comentarios voy a dar corazoncito a la cosa más asquerosa que me pongáis, ¿vale? En los comentarios, yo qué sé. ¿Habéis tocado un gusano? No sé. En los comentarios os dejo la imaginación. Bueno, imaginación no, ¿eh? Porque tiene que ser algo real. Vale, vamos por acá. Yo, la verdad que no sabría deciros qué es lo más asqueroso que he tocado. O sea, bastante... ¡No! Casi toco la mierda, tío. Vale, vamos a intentar en el siguiente nivel una cosa. Voy a intentar solo tocar las cosas malas. A ver si aún así consigo pasar el nivel. O... O esto... O... O... Vamos, no sé. No sé si es que siempre me lo paso o qué. Hemos conseguido un sombrero de tiburón. Por favor, lo quiero. Chavales, el juego se ha bugueado y no puedo conseguir mi sombrero de tiburón, brother. Tengo que cerrar el juego y lo voy a perder, ¿verdad? Vale, chavales, pues definitivamente no tengo mi sombrero especial del tiburón. Así que, pues, me quedo sin él. No pienso verme el anuncio otra vez. Vale. Vamos a intentar hacer la que os he dicho. Vamos a intentar hacer la de solamente las cosas malas. Aunque, madre mía, ahora no hay ninguna cosa mala. Aquí, aquí, la caca, la caca, la caca. ¡Pisamos la caca! ¡El pandito no! Oye, ¿y esto qué es? ¿El por uno este? ¿Hay un botón aquí de por uno? Que no entiendo. ¡El cuchillo! ¡Ojo! Chavales, no repitáis esto nunca en casa, por favor, ¿eh? Pero ahora tengo una duda, chavales. ¿Eso me mata de una? Vamos a intentar pillar velocidad. Pilla velocidad. Mira, mira, mira. Esa, eh. Hasta, hasta las líneas. Esta como si fuera aquí súper veloz. Vale, vamos. Voy a tocar esto. Que me mata de una, tío. Vale, pues entonces vamos a tener cuidado con el cuchillo. Ahí va. Lo que quería era pisar solamente las cosas malas. Bueno, el cuchillo es que si lo pisamos de una, morimos. Así que vamos a intentar no pisarlo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uh, cuidado con esto! Vale, la siguiente la hacemos solamente pisando las cosas malas, ¿vale? Porque, claro, nos han puesto el cuchillo. Que el cuchillo no es que sea una cosa mala. Es que es una cosa del demonio. No nos deja hacer absolutamente nada. Vale, empezamos con la esponja. Fijaos que el de al lado va exactamente igual que yo. Venga, va, va, va. El cuchillo. Cuidado con el cuchillo, compañeros. Tío, venga, una cacota o algo. ¡Ah, y eso es plátano! ¡Me está lanzando plátanos el compañero! ¡Qué fuerte, bro! Aquí, aquí, aquí. Vale, pisamos esto. ¡Nos quedamos! ¡Vamos! ¡No, he tocado eso! Voy a perder, tío. Mira, el Paul este va a ganar. Va a ganar Paul. ¡No! Ojo, ha llegado la meta. Pero yo todavía... Espérate, espérate, espérate. Que a lo mejor todavía consigo ganar. Bueno, ganar. A lo mejor me da... Me sirve. A ver. En tu momento, porque me acabo de dar cuenta que este juego lo puedes pasar sin hacer nada. Vamos a probar un nuevo experimento, chavales. Vamos a dejarlo. Que funcione yo solo tranquilo. Vamos a llegar el último. Fijaos, con Bob. Se llama Bob en la parte de arriba viene. Que además nos lanza plátanos. Esto como sea, al revés. Te lanza un plátano en la cara, compañero. Y te explota ahí en mitad. Bueno, mientras tanto, chavales. Seguro que muchos de vosotros todavía han dado me gusta al vídeo. Así que a reventar ese botoncito de me gusta para más videitos de esta serie. Y recuerda suscribirte si has llegado nuevo, ¿eh? Muy importante. Porque si no, acabaréis pisando mierda como piso yo en este juego. Vale, cuidado. Tocamos en la meta. Y con tocar la meta nos vale, chavales. Con tocar la meta lo tenemos. Vamos a ver si podemos compraros algún skin. Chavales, que me gusta a mí el tema de los skins. Vale, abrir por 500. Esto vale 2000. Decoración vale. Vale, mi hermano. Oh, mira, pues ya me las gafas aquí. Espérate, espérate. El outfit. Oh, vamos a abrir uno. Venga, a ver qué me toca. Un bañador. Un calzoncillo. Calzoncillo que pone viernes. Cómo me gusta. Vale, vamos a abrir otro con el anuncio. Vale, aquí me toca, chavales. Un bañador. ¿Qué preferís? ¿El bañador o el calzoncillo ese? Vale, yo creo que voy a ponerme el calzoncillo ese. Cuidado, cuidado. ¡Uy, el calzoncillo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! No sé si van a agregar más obstáculos porque el cuchillo ha sido el último obstáculo que han agregado. ¡No! Vale, me voy a poner el calzoncillo este que me va a gustar un montón más. Vale, avanzamos aquí. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Os imagináis este juego en la vida real? Bueno, 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 bueno. Oye, ¿estaría realmente muy guapo hacer un vídeo de esto mismo? Ir con la mano y grabándolo. Sin cuchillos, evidentemente. Y también sin trozos de mierda, ¿no? O bueno, creéis con trozos de mierda también. Estaría bastante guapo realmente, ¿eh? Venga, chavales, vamos a probar un nivel más, a ver... ¿Qué es esto, tío? ¡Que me quemo! Son... 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 Son hielos ardientes. Bueno, la caca me viene bien, chavales, para... Para el tema de... Del... ¡No! Vaya tortazo de nuevo. Me venía bien para el tema de... Que se me enfríen un poco los deditos. Vale, vamos a hacerlo bien, chavales. Vamos a hacer... Cuidado. Vale, el de al lado se ha quemado. Bien, 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 bien. Vale, no tocamos la mierda. O sea... O sea... Uf, qué asco, tío. ¿Pero qué me está pasando, brother? Vamos a ponernos serios. Aunque la verdad... Teniendo un contrincante con un desatascador justo aquí... Bueno, realmente... Y no, sería como... Como en la muñeca esta. No puede ser serio esto. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Tranquilamente. ¡Ah! Lo del por uno de ahí de arriba a la izquierda... Es la velocidad. Vale, a medida que vamos haciendo cosas bien... Levanta los pies. O los dedos. Porque la liamos, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Va creciendo la cosa esta del por, que es la velocidad. Ahí, 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 ¿vale? Vale. Cuidado. La uña. Ha rozado la uña, chavales. Bien. Oye, ¿y si no llego a la meta realmente? Ah, baja. Los deditos los baja él solo. O sea... Atención al baile. Atención al baile. ¡Lolo! 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 ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si conseguimos el desbloquear la siguiente skin. Cuidado, cuidado. Vale. Los gatitos, eso que tienen como... Caca adentro. No sé qué tienen, tío. Pero no sé muy bien por qué. Esos gatitos. Me... Me sale una cosa adentro. Tengo realmente miedo al cuchillo, tío. Es que casi siempre fallo con el cuchillo. Vale. Llegamos, 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 llegamos. Vamos, vamos, vamos. Echamos el bailecito y supuestamente ahora tenemos el nuevo skin. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero que son tres cosas, ¿no? Es la parte de arriba, el parche y, por favor, y el bañador este. Por favor, juego, no te bugues. Por favor, juego, no te bugues. Sí, he conseguido todo esto, chavales. ¿Qué ha pasado? Espérate, que me han dado varias cosas, ¿no? Me han dado esto, me han dado el tiburón y me han dado el parche. ¡Qué guapo, bro! Un montón de cosas. Vale, vale. Vamos a echar un nivel con esto. Ahí, ahí, ahí. Ole, ole, ole. ¿Qué es esto, tío? ¡Ey, no me ha matado! ¿Qué, qué, qué hace eso realmente? Ojo, espérate, caca, no. Un momento. Vale, me revienta los dedos también. Realmente era un poco evidente, pero como la primera vez lo había medio tocado y no me había hecho nada, pues digo... ¡Ah! Y ahora sí. Vale, chavales, que no se diga que me dejo un nivel a medias. Yo ni de coña dejo un nivel a medias. Así que me lo voy a pasar, aunque así me cueste pisar un poco de caca. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahí está. Es que tengo miedo, chavales, de volver a cortarme los dedos. La verdad que me ha traumado un poco perder los dedos así de esa manera, ¿eh? Venga, pasamos, 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 pasamos. Y ganamos, chavales. Claro que sí. Lo único que le falta en el baile es levantar este dedito para que dejéis un me gusta. Yo lo voy a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recuerda reventar ese botoncito de me gustas para más videitos de esta serie en el canal. Recuerda además que para unirte a la familia de los robinchuelos hay que suscribirse. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!